Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el que les voy a estar hablando de un tema que es de los primeros temas que enseñan en cualquier universidad de música contemporánea. Llámese Berkeley o llámese Juilliard o incluso Conservatorio de Música Clásica. Este es uno de los primeros temas que se enseñan y con justa razón, es la escala mayor, la reina de las escalas. Entonces me han pedido varios alumnos y algunos músicos amigos me han dicho ¿Cómo empiezo? ¿Cuál sería el primer paso firme para entender cómo funcionan los acordes? ¿Cómo se llaman los acordes? ¿Cómo se usan las escalas? ¿Cómo puedo entender la armonía más avanzada? Incluso me han pedido cómo estudiar acordes tipo espineta. Si conocen la música de espineta se van a dar cuenta que es música muy compleja, utiliza muchos acordes avanzados, pero yo les voy a dar un consejo. Tienen que bajar las revoluciones, dominar este tema en el que les voy a estar hablando el día de hoy y después podemos ir agregándole niveles de complejidad a esos fundamentos. Este es el fundamento. Esto les va a servir a los compositores, a los arreglistas, a los que improvisan y sobre todo el tema que voy a estar abordando hoy o la manera como lo voy a explicar es para que ustedes desarrollen algo que se llama en inglés fretboard knowledge o en español sería el conocimiento del diapasón. Es decir, si yo estoy en el giro o en el círculo o en la tonalidad de sol, ¿dónde están esos acordes? Si estoy en do, ¿dónde están esos acordes? Son siete y eso voy a estar desarrollando el día de hoy y esto les sirve, como les digo, a los improvisadores, compositores, arreglistas, gente que compone, ya sea música de orquestal o música para cine. Esto es fundamental. Como les mencionaba, este tema se enseña en cualquier universidad a la que ustedes puedan asistir, en todo el mundo. Este tema es de los primeros que se tocan porque es el fundamento, en la escala mayor, los intérvalos de la escala mayor, los acordes que se forman sobre la escala mayor y una vez que ustedes entienden estos primeros siete acordes, luego vamos haciéndolo cada vez más difícil, cada vez más completo, rellenando los espacios entre las notas, acordes de paso, por ejemplo, acordes más avanzados, acordes de séptima, acordes con novena, ocena, trecena. Entonces, de repente se convierte en un monstruo de complejidad. El tema de la armonía es un tema que es casi como aprender a leer. O sea, aprendemos con el abecedario primero, luego juntamos vocales con consonantes, luego armamos palabras, luego palabras, oraciones pequeñas, oraciones arman párrafos, párrafos arman un capítulo, el capítulo de repente son diez capítulos y ya tenemos un libro. Entonces, así es la armonía. La armonía va en niveles de complejidad. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la escala mayor. Yo les aconsejo que practiquen este primer ejercicio. La escala mayor tiene esta estructura. Tono, tono, semitono. Tono, 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 semitono. Entonces, sería así. En do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, y do. Tenemos siete notas y cuando llegamos a la octava es la repetición del do. ¿Ok? Ese ejercicio yo lo practiqué n cantidad de veces en la cabeza. Es decir, si yo iba en el bus o si estaba caminando o haciendo compras en el súper, escogía una nota en mi cabeza, por ejemplo esta. Un octavo arriba. Y trataba de cantar esa estructura. ¿Cuál es la estructura? Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Entonces, arbitrariamente escogía un tono en mi cabeza y trataba de cantar. Entonces, digamos que agarraba esta. Ok. Y lo hacía descendente. Entonces, no me estaba preocupando por qué nota es. Hay algunos que se ponen a debatir que el oído perfecto, que el oído relativo. Y ese es un tema para otro video completamente. Pero a mí me interesaba calcular las distancias en mi cabeza, con mi oído, calcular dónde están estas distancias. Cómo se siente un tono. Cómo se siente un semitono. Entonces, agarren una tónica en la guitarra y completen la escala. Esto tiene que ser fluido. Esta es la versión vertical, perdón, horizontal de esta configuración de los tonos, tonos, semitonos. Entonces, es fácil visualizarlo de esta forma. Si yo cambio a si bemol, por ejemplo, y hago lo mismo, y respeto tono, tono, semitono, tono, tono, semitono. Entonces, yo podría, a partir de esta nota, que es un si bemol, si bemol. Tengo dos opciones. O lo cantamos, tarareado, o silbado, o voy diciendo la nota exacta que estoy cantando. O, yo les voy a dar una idea. Es algo que se llama el sistema de do movible. Lo enseñan en varias universidades contemporáneas. Entonces, en vez de decir si bemol, voy a decir do. Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Porque todos nos sabemos do, re, mi, fa, sol. Es fácil cantarlo. Solo tengo que cambiar el tono de esa nota. Ojo, si lo practican así, tengan conciencia que esta nota, aunque nosotros le estamos llamando do, no es un do, es un si bemol. Entonces, esa es una opción. Opción uno, sistema de do movible. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y luego lo cambio de tono. Estoy en re bemol, pero no le voy a llamar re bemol. Sistema de do movible. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Luego agarro esta. La bemol. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. De esta manera ustedes se van a memorizar dónde están las distancias. De tono, tono, semitono. Tono, 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 semitono. Así lo practiqué yo y desarrollé mi oído relativo. Eso no es para entrenar el oído perfecto. El oído perfecto lleva otro entrenamiento. Eso implica que yo toque esta nota. Ah, es un si. Un fa. Entonces, ese es el oído perfecto. Ese tipo de entrenamiento es otro y a mí realmente no me estresó la idea de escuchar un tono y saber exactamente qué nota es. Eso no me favorecía a mí en aquel momento y hasta el día de hoy yo siento que no tiene muchas ventajas. Yo siento que el oído relativo se debe entrenar, entrenar, entrenar y acercarse al oído perfecto con este tipo de estrategias. Entonces, el sistema de dos movibles escogen cualquier nota y le aplican la fórmula. Esa sería una opción. Y la otra es la versión literal. Si yo estoy en sol, entonces tengo que cantar la nota Sol, la, si, do, re, mi, fa, sostenido, sol. Esa es la versión literal y también deben practicarla. Entonces, ya les di dos ejercicios. Que son enormes, ya sea para cantantes, tecladistas, violinistas. Cualquier instrumento, cualquiera que esté tratando de asimilar la escala mayor debe practicarla con estas dos modalidades. Eso es lo que me ha servido a mí a desarrollar mi oído relativo. ¿Ok? Ahora, si yo agarro la escala mayor y tengo estas siete y ocho notas con la octava que es la repetición de do. Si yo agarro nota de por medio, es decir, si ven la pantalla van a ver que está el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, seis, siete y el ocho. Si yo me salto el dos y llego al tres tengo tónica tercera. Me salto la cuarta, me la salto y llego a la quinta. Entonces tengo uno, tres, cinco. Ese sería el primer acorde. Ese sería do, mi y sol. Do mayor. La tríada más básica de do mayor. Luego el proceso continúa. El proceso ahora es agarrar el segundo grado o la segunda nota de la escala en la que estoy que es la escala mayor de do. Me voy al segundo grado. Y hago el mismo proceso. Me salto a la que sigue que es la tres y llego a la cuarta. Me salto a la quinta y llego a la sexta. Entonces tengo re, fa y la. Y eso me forma un acorde menor. Entonces aquí tengo que parar por un instante porque me van a preguntar, bueno, ¿y por qué el primero es mayor? ¿Y por qué el segundo es menor? Entonces, el primero era mayor porque si ustedes cuentan cuántas notas hay de do hasta mi son tres. Entonces empecemos por ahí. Uno, dos, tres. Esta es la tercera. ¿Ok? Ahora, las terceras mayores tienen esta distancia. Tono y tono. O sea, si hay dos tonos de distancia de una nota a otra se le llama tercera mayor. Dos tonos de distancia. No importa dónde esté. Puedo agarrar este, por ejemplo. Este sería un sol sostenido. Y le agrego dos tonos. Uno y dos. Esta es la tercera mayor. ¿Ok? Entonces definamos la tercera. La tercera es dos tonos de distancia. Y es tercera mayor. Así estamos aquí. De do a mi, tercera mayor. Y si le bajo un semitono, tercera menor. ¿Ok? De do a mi bemol se le llama tercera menor. Entonces regresando al re, que era el segundo acorde que estábamos formando. Tenemos re, fa y la. Y si se fijan de re a fa es tono y medio. No son dos tonos que requiere una tercera mayor. Entonces esta es una tercera menor. ¿Ok? Tercera menor. Y la quinta justa. La distancia de la quinta es así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En una quinta. Y si yo mido cuánta distancia hay, hay un tono, dos tonos, dos tonos y medio, tres tonos y medio. Continuemos con el proceso. Ahora vamos con el tercer grado. Do, re, mi. Ahora voy a ver qué acorde se forma en el asiento número tres. Me salto a la cuarta y llego a la quinta. ¿Ok? Tengo un sol. Me salto a la sexta y llego a la séptima. Entonces tengo mi, sol y un si. Eso me forma mi menor. Entonces ese proceso es mecánico, es automático. Agarro una tónica, la primera nota de la escala y me voy saltando nota de por medio y encuentro un acorde mayor. Luego cuando me voy al grado dos es un acorde menor. En el grado trece es menor. En el cuarto es mayor. En el cinco es mayor. Seis menor. En el siete hay un caso especial que se le llama disminuido. Y otra vez repetimos el octavo. Entonces tenemos estos acordes. El uno mayor. Re menor. Tre menor. Cuarto mayor. Cinco mayor. Seis menor. Ahí viene un siete disminuido. Y do mayor. Tenemos los siete acordes diatónicos. Y el proceso de saltar notas de por medio para encontrar cuáles son esos siete acordes. Eso se llama rearmonizar. Rearmonización. ¿Ok? Terminamos con siete acordes que son los que componen una tonalidad. Cada vez que alguien me dice toquémoslo en do o toquémoslo en re o toquémoslo en fa o incluso si no saben en qué tono están a veces los cantantes andan mal de la garganta y dicen bajémosle un tono o bajémosle tono y medio. Hagámoslo un ejemplo. Si estoy en do y esta es la escala que voy a usar para esta canción. Do, re, mi, su, mi. Ahí están las siete notas de la escala de do. Entonces los acordes que van son el uno, el dos, el tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces la canción podría moverse por ejemplo del uno al tres y al cinco. El uno, tres, cinco y seis. Entonces tengo uno, tres, cinco y seis. Esa es la introducción de una canción por ejemplo. Entonces, si yo ya sé que el cantante no la puede cantar en ese tono y él me dice por favor puedes bajarle un tono entonces ¿qué hacemos? En vez de arrancar en esta tónica le bajamos un tono. Estoy en si bemol ahora. ¿Ok? Entonces ahora es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tenemos ahí los siete acordes. Entonces tenemos si bemol, do menor, re menor, y viene bemol. Entonces este proceso debe ser mecánico, o sea, automático. No lo tienen que pensar. Así de rápido tienen que poderlo tocar porque esto es, tiene que ser algo natural para ustedes. Los siete acordes diatónicos que pertenecen al campo armónico de la tónica en la que estoy arrancando. Entonces este si bemol, aquí estamos en do y digamos que me dicen está muy baja la canción. En do no me queda, está muy baja, subí un tono. Entonces lo paso para acá. Entonces ahora estamos en re. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces tocamos el campo armónico de re. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces ese es el proceso de re armonizar la escala mayor. Ahí tenemos siete acordes diatónicos, son los que pertenecen a un giro armónico, dice la gente, círculo armónico, armadura de re, armadura de do, a eso se están refiriendo. ¿Cuáles son las, cuáles son las notas de la escala y cuáles son los siete acordes que se forman de esa escala? ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ok, ahora que ya tenemos bien claro cuáles son las siete notas de la escala mayor y cuáles son los siete acordes que se forman sobre esta escala mayor, utilizando el sistema de la re armonización, saltando notas por medio, llegamos a siete acordes que ya los conocen, uno mayor, dos menor, tres menor, cuarto mayor, cinco mayor, seis menor, siete disminuido y octava. Entonces, quiero aprovechar este momento para introducir tres estrategias de visualización y esto le va a servir a guitarristas de acompañamiento, o sea, a los que tocan guitarra rítmica, le va a servir a los que tocan guitarra líder para hacer arreglos de introducciones o solos, le sirve a las personas que están buscando cómo componer, tal vez solo como un hobby o alguien que quiere simplemente experimentar con música para cine o música para televisión o a gente que trabaja jingles, este tipo de visualización en su instrumento lo va a hacer más ágil, más natural, más fluido y van a poder fluir más en su instrumento, básicamente. Entonces, la primera estrategia es visualizar el fretboard o el diapasón donde está la escala. Entonces, ya la tocamos así. Esa es la versión horizontal y esa está todo bien porque es fácil de visualizar, pero ahora la quiero visualizar de otra forma. Aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y la octava. Entonces suena así. No lo tienen que tocar con púa, lo pueden tocar con dedo, así, así. Lo que me interesa es que visualicen dónde están esas siete notas, ¿ok? Y en cada uno de esos puntos, ahí vamos a tocar el acorde completo o la tríada que cabe en esa nota. Entonces, el primero es este. ¿Sí? Aquí está la primera nota, la segunda es esta. Entonces voy a hacer esta. Re menor y viene esta. Mi menor. Esta. Fa mayor. Sol menor. Aquí, La menor. Solo me alcanza para la tríada. Entonces hacemos tríada. Disminuido, Si disminuido, solo me alcanza la tríada. Y Do mayor en tríada. Esas serían las siete posiciones de la escala mayor y sus siete acordes correspondientes. Aquí, todo está aquí. Ahora lo voy a buscar en otro tono. Mi bemol. Paso uno, tocar la escala. Entonces ya tenemos los siete puntos donde me voy a ir a formar las tríadas o los acordes. Este es el uno, el dos, el tres, el cuarto, cinco, perdón, seis, el siete y el ocho. Entonces ustedes pueden probar hacer este ejercicio en todas las tónicas que encuentren. Ya lo hice en Do, en mi bemol, lo pueden hacer en si bemol, lo pueden hacer en fa, en sol. Solo van corriendo la escala. y van formando los acordes en cada uno de estos puntos. Esa es la estrategia de visualización número uno. La visualización número dos sería esta, siempre en Do. Vamos a visualizar los asientos o los números o los grados, así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Nuevamente voy a formar los acordes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El siete lo voy a hacer aquí porque ya lo había escogido. Tríada y otra vez. Tríada mayor. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora voy a hacer un alto. Ya tenemos la visualización número dos. ¿Cómo utilizamos esto? Por ejemplo, cuando uno está en un círculo armónico o en un giro armónico la gente habla de progresiones. Entonces, tenemos siete acordes y podemos utilizarlos en este primer nivel de manera arbitraria. Es decir, yo voy a agarrar el uno, el cuatro y el cinco solo para empezar. El uno, el cuatro y el cinco. Pero en vez de brincar hasta acá arriba lo voy a hacer. Voy a agarrar el uno aquí. Este cuatro lo voy a hacer aquí y este cinco lo voy a hacer aquí. Suena así. Entonces estoy haciendo esta visualización, la número uno. Si utilizamos la dos, es la misma. Estamos aquí, aquí. Hagamos una progresión más. Cuando escogemos uno, cuatro, cinco o uno con tres y seis, eso se llama progresión. Vamos a probar otra progresión. Uno, tres, seis, cuatro, por ejemplo. Uno, tres, seis y cuatro. Entonces, en vez de brincar hasta aquí, voy a hacer uno, tres, seis y cuatro. Esa sería la visualización número uno. Vamos a hacer la dos. Uno, tres, seis y cuatro. Estoy utilizando esta visualización. ¿Ok? Esa sería una manera práctica de aplicar esta visualización. Vamos a hacer la visualización número tres. Ahora voy a visualizar la escala mayor así. Uno, dos, tres y en vez de hacer el cuarto aquí o aquí, estas son las mismas notas, son fa. Ese es el grado número cuatro. Este lo voy a pasar para acá abajo. Entonces, tengo así. Esta es la nueva visualización. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y vuelvo a arrancar. ¿Ok? Este es el ocho o el uno, que es lo mismo. Probemos la progresión anterior. Uno, tres, seis, cuatro. Uno, tres, seis, cuatro. ¿Ok? Uno, tres, seis, y cuatro. Esa es la visualización número tres. ¿Ok? Ahora viene la número cuatro, que es bien importante que la dominen porque esta es bien fácil de visualizar. Es una de las que más utilizo yo cuando estoy improvisando con una banda o si me invitan a tocar con una banda y no estoy muy seguro de la armonía. Usualmente estoy tratando de visualizar con esta estrategia número cuatro. La estrategia de los dos triángulos. Triángulos mayores y triángulos menores. Entonces lo voy a hacer aquí primero. Do mayor. En vez de hacer este, lo voy a hacer aquí en bajo de sexta. Eso es importante que lo noten. Estoy en el bajo de sexta. Entonces voy a tocar lo que se llama el triángulo mayor. ¿Ok? El uno, el cuarto y el cinco. Esos son los tres acordes mayores que encontramos en el mundo armónico de do. ¿Se acuerdan que son siete? Hay tres mayores. El uno, el cuatro y cinco. ¿Por qué triángulo? Porque se forma esta figura. Si lo ven en pantalla. Entonces se forma esta figura. Eso me forma el primer triángulo. El triángulo mayor. Uno, cuatro, cinco y el uno. Ahora, si yo estoy en ocho o el uno que son la misma nota. Estas dos son la misma nota. Yo lo puedo llamar a este uno o le puedo llamar ocho. Es lo mismo. Total es un do. La tonalidad. Si este es el ocho o el uno, hacia atrás está el siete. Y si me voy en tono atrás estoy en seis. ¿Ok? Entonces no se vayan a perder. Si repasamos la escala mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la, si, y do son los últimos dos pasos de la escala. Seis, siete, y octavo. Entonces si estoy aquí lo volvemos a hacer aquí. Seis, siete, y ocho. ¿Ok? Para que no se pierdan. Ahora vamos a tocar el triángulo menor. ¿Ok? Entonces aquí está la menor que es el seis. Este es el seis. Aquí está el dos. Aquí está el tres. Se forma este triángulo. Si lo ven en pantalla. Entonces tengo el triángulo mayor. Uno, cuatro, cinco, y el triángulo menor. Me voy al seis. Seis, dos, y tres. Entonces si se fijan, hay dos triángulos. Uno aquí, y otro aquí. Y es el triángulo mayor, y el triángulo menor. Cuando me di cuenta que esto existía en la guitarra, fue, qué fácil se me hizo después. Improvisar, transportar canciones. Así en el momento, a veces me tocó ir como invitado, o a tocar con una banda, y tal vez no pude asistir al ensayo. Me decían, vamos a tocar tal canción. Y yo me la sabía en una tonalidad. Y me decían, no, pero es para mujer. Hay que transportarla. Ay, Dios mío. Entonces con estos dos triángulos, con este sistema de los triángulos, empecé a transportar así de rápido. Entonces esto es una de las mejores visualizaciones que yo les puedo recomendar que practiquen. Entonces ya tenemos el uno, cuatro, cinco, seis, dos y tres. Aquí está todo centralizado. Solo falta un acorde, que es el que está en medio de los dos triángulos. Uno, cuatro, cinco, seis, dos, tres. Aquí está el seis, aquí está el siete. Entonces esto nos haría así. Uno, cuatro, cinco, seis, dos, tres. Y el disminuido. Y otra vez el uno o el ocho. Cambiamos lo de tono para ver si funciona este sistema de visualizar rápido. Vámonos aquí. La bemol. Triángulo. Uno, cuatro, cinco. Triángulo mayor. Ocho, siete, seis. Triángulo menor ahora. Entonces uno, cuatro, cinco, seis, dos, tres, siete, y ocho. Probémoslo en re bemol. Uno, cuatro, cinco. Triángulo mayor. Ocho, siete, seis. Triángulo menor. Seis, dos, tres. Uno. Entonces esos dos triángulos me facilitaron la vida de manera increíble. Y eso lo pueden practicar en diferentes sets de cuerdas. Ahorita lo hice en la sexta, quinta, sexta y quinta. ¿Qué pasa si lo pasamos a otro lado? Por ejemplo aquí. Este es mi uno. El triángulo funciona también aquí. Uno, cuatro, cinco. Y estoy en ocho, en el uno, ocho, siete, seis. Aquí está el triángulo menor. Uno, seis, perdón. Dos y tres. Sería uno, cuatro, y cinco. Ya toca el triángulo mayor. Seis, seis, dos, tres. ¿Ok? El uno otra vez. Y el siete está aquí. El uno. Tenemos que aprovechar la geometría o la visualización de la guitarra que nos ofrece estas pequeñas figuras, ¿verdad? Figuras geométricas que nos ayudan a visualizar dónde están los acordes, dónde están las escalas. Entonces son cuatro estrategias que les estoy compartiendo. Practiquen todos los tonos que puedan en diferentes octavas. Solo tengan cuidado cuando activen, cuando quieran incorporar la segunda cuerda. La segunda cuerda en la guitarra se afina un semitono abajo, si ustedes comparan. La con la al aire libre. Aquí va un semitono. Se me desafinó. Entonces tenemos una gran disyuntiva aquí, este problema de la segunda cuerda. Eso me arruina un poco la simetría de la guitarra. Entonces tengan eso en consideración cuando estén practicando las cuatro visualizaciones que les estoy compartiendo. El último consejo que les voy a dar, y este es un tema que no lo he abordado, cómo se arman las progresiones, cómo decidir cuándo uno, cuándo es el cinco, cuándo es el dos, con el tres. Ese es otro tema aparte, que eso viene en otros videos que voy a compartir. Pero si ustedes dominan esto en un 300%, un 500%, yo les garantizo, les garantizo que van a empezar a visualizar cualquier canción que estén tocando. Van a tener como una mirada, como una mirada telescópica. Van a estar viendo dónde están todos los acordes alrededor, en diferentes octavas. Van a poderse mover con mayor comodidad. Van a sentir una mayor seguridad a la hora de tocar en vivo, porque ya no se van a perder. Esto les sirve a los cantantes, por ejemplo, cuando están cantando, están con el micrófono enfrente, y no tienen chance de estar volteando a ver así para abajo. Están haciendo eso, están cantando, viendo al público, y están volteando a ver para abajo. Entonces, este sistema de visualización le ayuda a los cantantes, para que toquen así, natural. El 1-4-5. Entonces, están buscando cuál es la posición más cercana y la más cómoda para los dedos. Hay otras estrategias que voy a hablar más adelante, inversiones de acordes, estrategias nuevas, que las he ido aprendiendo en el camino, pero son más avanzadas. Necesito explicarles otros temas para poder desarrollar esa visualización. Empecemos con este. No lo demeriten. Practíquenlo. Sílbenlo cuando estén tocando la escala mayor. Sílbenla, cántenla, taradeenla. No importa si no pueden cantar. Es importante que desarrollemos esa conexión vocal con el instrumento. Eso es otro consejo que les doy, que ha sido maravilloso para mí. Aunque no canten, no importa. Aunque no canten, canten mal. Traten de afinar al menos y interioricen las distancias de la escala mayor. Eso les va a ir ayudando en lo que es entrenamiento auditivo. Entonces los dejo con eso y los veo en la siguiente clase.